Cuando estoy de sal en vano, pienso más en mi Señor. A mi muerto es en la vida, siento ya desaparecer. Pero luego solo pienso que en sus brazos te estaré. Nada, nada de este mundo, de este amor me apartará. Ni las luchas, ni las nuevas, cuantas cosas pasarán. Pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más de amor no estoy, Cristo me calma el dolor. De la pobre de la salud, a mi ser siempre muestro. Y si el día ya llegó, el momento de morir, si tu alma llegará a los brazos del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!